es muchísimas gracias a nuestro compañero y muy buenos días a toda la aficionífica que está en sintonía de ímpico en línea un placer trabajar para todos ustedes hoy jueves desde aquí del hipódromo la rinconada para llevar la mejor información para este fin de semana en nuestro patio el hipódromo la rinconada pero la semana pasada una rase total nuestra línea 900 el código 3309 y nuestra mensajería detecta la 3325 con el especial de un defecto el pupilo de josé rafael roja como se mediano 16 bolívares por concepto de ganador roldo su perfil ok y la llorvi carvajal con el aprendiz morillo para ustedes contar más tú y la palabra conseguir con 16 bolívares por todo el evento de ganado por cortecía pues el código 3325 nuestra mensajería en el texto de 35 con la mejor información para este fin de semana en nuestro patio el hipódromo de la rincona recuerden qué vamos a estar grabando carrera por carrera nuestra línea 900 a partir de la tercera carrera y sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana estará activada nuestra línea 900 el código 3309 como nuestra mensajería detecta la 3325 de este servidor que es que la miramos con otras informaciones para el día sábado por cortecía del código 3325 a la altura de la tercera carrera del día sábado en distancia de 1200 metros me va a quedar con esta número 7 madre chip top número 7 la pupila de huacano habla con el aprendiz calzadilla y me dijo que reaparece súper bien trabajada bien galopada el ejercicio de hace 15 días 64 1 o remate de 13 12 en pelo súper cómoda todo el proyecto parando los mil doscientos setenta y ocho tres y mil cuatrocientos y noventa y tres cuatro el día usted el día miércoles muy cómoda 7 400 metros en 31 3 corre más de 13 1 manteniendo la condición física de tegua madre chicto y nos agrada súper fija pues para conseguir en la tercera de las no valias súper fija madre chicto madre chicto recuerden nuestra mensajería de texto la 3325 te envía las palabras marcas y tendrá las marcas de las no válidas envía las palabras válidas y tendrá las marcas del 5 y 6 para sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana de las 10 de la mañana nuestra etiqueta especial para este fin de semana la que va a echar candela la que va a echar candela este fin de semana en nuestro patio el hipódromo de la rinconada vamos a decirle que usted va a enviar la palabra quiquetazo al código 3325 la palabra quiquetazo al código 3325 todo quiquetazo para el día de sábado para conseguir ahí la palabra quiquetazo al código 3325 el servidor quique rami y viene el número 18 él dice que es de los yanquis de nueva york por ahí ya viene por ahí robert santelí el popular buchita con las mejores informaciones para el fin de semana del hipódromo de la rincona en la cuarta válida del día sábado en distancia de 1300 metros vamos a estar con nuestra línea para el juego de 5 y 6 y se trata del número 6 príncipe rack número 6 el pupilo de neto ochoa con monticello un caballo que reaparece un caballo que en su último compromiso ganó por más de 15 cuerpos fue más distanciado un caballo que lo ha hecho bien las tres últimas semanas su último compromiso mil metros de 62 con 12.2 en silla sin hacerle nada y bien o sea muy bien 2278 1493 4 en silla súper cómodo y bien o sea muy bien el día miércoles un pique del aparato al tiro yo creo que con un poquito de suerte va a ser bastante difícil que se lo haga en semilíneas para juegos de 5 y 6 príncipe rack a la altura de la cuarta válida del día sábado recuerden la palabra quiquetazo el día sábado son dos vamos a estar indicando la palabra quiquetazo al código 33 25 y un favorito que no me agrada ahí lo van a recibir el mensaje ahí va a estar el favorito que no me agrada que no me agrada para que no caigan ahí y ni duele ni medios información que les tengo ahí a través de la palabra quiquetazo al código 33 25 este servidor quique rápida vamos con par de líneas para el día domingo el día domingo tenemos el de la última el de los remates el de conseguir para votar la voto de jonrón ok un poquito de gripe pero aquí estamos vamos a votar el de la última día domingo con ese cabello que tenemos súper fijo de este servidor quique ramírez en los remates vamos con nuestras líneas para juegos de 5 y 6 a la altura de la tercera válida en distancia de 1.300 metros vamos a indicar a esta número 7 Bayona número 7 la cúpula de Miguel Cortés con la conducción de Leonel Reyes Ramos en general una yoga se mantiene extraordinaria mil metros de 75 3.13 1 súper cómoda el día miércoles 600 metros de 41.4 con remate de 3 sencilla de segunda vuelta súper cómoda con el mismo Leonel Reyes Ramos y nos agrada súper fija hablábamos con Leonel el día miércoles después de los ajustes y verá que la yoga le impresionó muy bien esta yoga Bayona que va a ser nuestra línea para el juego de 5 y 6 así que Bayona súper fija de este servidor quique ramírez para todos ustedes a la altura de la tercera válida para juego de 5 y 6 y vamos a dar nuestro especial abierto para el día domingo nuestro especial abierto para el día domingo nuestro especial abierto para el día domingo a la altura de la quinta válida quinta válida para juego de 5 y 6 este caballón Mr. G el tordillo de la cuadra de Luis Valerón que va a conducir Freddy Martínez mucho inconveniente en su última de verdad que la semana inmenso y ese es nuestro especial de la tarde del día domingo para toda la fanaticada dípica que está en sintonía dípico el día Mr. G a la altura de la quinta válida el especial de este servidor quique ramírez y nuestra línea 900 el código 3309 y nuestra mensajería de este 435 este servidor quique ramírez un superfilo la última del domingo uno solo enviando la palabra remate 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 al código 3325 este servidor quique ramírez recuerden que el día sábado los dos superfilos dos quiquetazos enviando la palabra quique tazo quique tazo usted envía la palabra quique tazo va a tener dos quiquetazos dos ejemplares y el favorito que no me gusta que no me agrada para ganar así que recuerden pues las informaciones de Tinker Romina y está a través de Ímpicos de Línea ya vienen más pronosticadores de Ímpicos de Línea ya viene Robert Muchito Santeliz con más información de la buena a través de Ímpicos de Línea y los muchachos de Popular Guardia Vierta